Música Música Allá de mi cuenta dormida, tú me despertará. Y cuando la vida se enloca, me pienso apasionada. Que la estrella es el amor. 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 A lo que yo necesito, para ser feliz. A lo que yo necesito, para ser feliz. La vida se enoja, es apasionada Te caes, te caes, te caes, te caes, te caes Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz Todo lo que yo necesito para ser feliz